hola qué tal nuevamente amigos soy tefeco yotf1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar estas imágenes en la cual se ven estos guantes infantiles de nieve precisamente bueno son productos vintage de la primera serie transformers transformers g1 y los guantes y en estos guantes infantiles de nieve se puede ver se pueden ver las imágenes de el líder de los yunkion rekar y también el de la reencarnación posterior de megatron galvatron precisamente líder de los el segundo líder de los decepticos y bueno de hecho estos guantes lo eran fabricados por una marca llamada manica como ustedes pueden apreciar y bueno ahí pueden ver claramente el logo de esa misma marca y bueno pero ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver este set de guantes este es el primer par de guantes el primer set de guantes que les voy a mostrar en este como pueden ver aparece en la imagen de rekar el líder de los yunkion que como sabemos apareció por primera vez desde la película de 1983 de apareció por primera vez en la serie en la película de 1986 precisamente y bueno y aquí podemos ver este segundo set y aquí podemos ver precisamente una imagen de galvatron el líder de los decepticos la reencarnación de megatron precisamente y bueno que al igual que record también apareció por primera vez en la película transformers de 1986 y bueno y aquí podemos ver estos set juntos como aquí el los guantes negro con azules son los de galvatron y los rojos son los de rekar precisamente y bueno bueno y acá podemos ver precisamente una etiqueta de lo que es en la que aparece precisamente el logo de la marca como yo ya dije la marca se llama manica y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chau